¿Qué tal amigos de Cancuchay y Contrapunto Noticias, Cetomal TV? Estoy con Leonardo Rojos, dirigente estatal del PRD. Recientemente te ampliaron tu estancia en el PRD, un año más casi. Un año más. ¿Sacaste la rifa del tigre? No, fíjate que es un tema de mucho trabajo y de compromiso con la militancia del PRD. El domingo tuvimos nuestro 18º Congreso Nacional, en el cual 400 congresistas votaron por unanimidad entre varios puntos, uno que es ampliar por uno de los dos las dirigencias nacionales, estatales y locales. Para entrar en unidad al proceso electoral 2024, creemos que es sumamente importante que el partido entre cohesionado y hoy el tema dentro de los justificantes y motivaciones de este gran acuerdo nacional es los conflictos que podría haber causado al interior. Creemos que hoy todas las expresiones al interior del partido, pues en el Congreso Nacional, pues manifestaron esta ampliación para poder ya entrar y concentrarnos de lleno en el proceso electoral 2024. Ya casi un año de las elecciones, ¿cómo va la alianza? ¿Cómo está tejiendo? Pues primero era este de la certeza, ¿no? A nuestros aliados les interesaba la certeza de los interlocutores, ¿no? Hoy ya podemos dar certeza que los trabajos que estamos encabezando, pues, tendrán la continuidad. Esta era una de las cosas que se establecieron en el Congreso Nacional, a nivel nacional y a nivel local, pues ya hay pláticas con diferentes partidos, pero pues todos sabían que en agosto de este año terminaban las dirigencias y cómo darle continuidad a los acuerdos superiores. Hoy parte de eso es que ya nos ratificaron por un año más y pues ya hay más certeza para nuestros aliados. Hemos venido platicando y también al presidente del PRI por haber ratificado hace unos días. Ya presentamos la mesa hace unas semanas, presentamos una mesa en la cual ya estamos platicando cada día más cercano en temas del proceso electoral, municipios, distritos. Pero lo que hoy hacemos es un llamado a la ciudadanía. Uno, a que vean a los partidos políticos como medios de alcanzar los cargos de elección popular. Uno, creemos que aperturando la coalición a los ciudadanos, pues nos puede dar más rentabilidad política. Y dos, invitar a los demás partidos de oposición a hacer un gran bloque. Hoy lo vemos en Coahuila, ¿no? La suma de la oposición puede hacer ganar ese Estado y lo vemos en el Estado de México, donde se ha remontado la candidata de vapor del Estado de México. Ha remontado las encuestas y hoy estamos en una elección muy empatada. Que si se hubieran sumado los demás actores políticos, sí estaríamos hablando de la posibilidad de triunfo, de la alianza en el Estado de México. Y eso nos va a dar, pues a nosotros en los demás estados, un parte agua, ¿no? Ya hay comunicación con el PAN, ya hay comunicación con el PRI, y hemos tendido puentes de comunicación con las demás fuerzas políticas a hacer un gran bloque opositorio en Quintana Roo. Sin duda alguna, el 2024 es un gran reto para el PRD, para el Leobardo Rojas. ¿Qué significa el 2024? Pues es un tema de responsabilidad y de compromiso. Y es un tema de que hay que no conformarnos con el 3.5% de la votación. Creo que es un momento que podemos remontar. Hay municipios sumamente importantes que podemos volver a gobernar. En el caso de Felipe Carrío Puerto, hoy hemos estado circulando con Felipe Carrío Puerto, la gente hace un comparativo entre el gobierno, la administración que tuvimos con el actual, y están pidiendo que podamos armar una coalición que vuelva a retomar ese municipio. Y no solo Felipe Carrío Puerto, también José María Morelos, el municipio de Tulum, donde el PRD gobernó, y se dio hoy la ciudadanía, la alternancia, pero se dio la diferencia de cómo gobierna uno y cómo gobierna el otro, pues creo que hay un gran ímpetu. Yo creo que podemos tener buenos resultados y volver a gobernar municipios importantes en Quintana Roo. ¿Qué opina el PRD de la prohibición de nato corridos en Cancún? Pues mira, es un tema de mucho análisis, mucho estudio, pero creemos que limitar expresiones, pues es parte que podría violar un derecho, ¿no? Todos tienen derecho a reagruparse, tienen derecho a convivir en una forma sana, a estar en un solo lugar y sin hacer daño a terceros. La Constitución es clara, tendríamos que analizarlo, pero también es evidente que algunas personas suponen que estos nato corridos incitan a la juventud a temas de delincuencia. Hoy lo más preocupante, creo que es una cortina de humo, el tema de prohibir esto aquí en Benito Juárez, es una cortina de humo donde hoy estamos discutiendo si el concierto no o sí, cuando aparecen decapitados la gran corrupción en frente de la gubernación militar. Imagínate. Esa es la situación que está viviendo Quintana Roo. En Benito Juárez se ha desatado la delincuencia y lo que hacen es una cortina de humo para que la gente esté viendo otros temas cuando el tema de la delincuencia esté imparable. Y no solo en Benito Juárez, lugares tan tranquilos como Felipe Carrillo Puerto, que era un lugar donde no pasaba nada, ¿cuántos levantados hay? ¿cuántas ejecuciones hay? Y hoy le preguntamos al gobierno del estado ¿cuántos desaparecidos hay? ¿y cuántos han sido encontrados? Y de esos desaparecidos ¿cuántos no van a regresar a sus casas? ¿Cuándo habíamos visto en Quintana Roo una comisión de ciudadanos de búsqueda? ¿no? Hoy a eso lo escuchábamos muy lejano, lo escuchábamos en el norte, en Sinaloa, en Monterrey, porque ya es una preocupación ciudadana el tema de la cantidad de gente que está desapareciendo. Es preocupante, es sumamente preocupante. Recientemente se dio a conocer que los regidores del Ayuntamiento de Benito Juárez tienen a su disposición más de 200 mil pesos para ayudas sociales sin que sean fiscalizados. ¿Cuál es tu opinión? Pues debería de fiscalizarse. Al final de cuentas son recursos públicos. Y todo recurso público tiene que ser fiscalizado. Y no solo eso es preocupante. ¿Qué otra cosa me preocupa? La cantidad de recursos que tienen los diputados. Es una cantidad exorbitante. Ellos entran a la administración pública diciendo que la autoridad republicana, cuando por un lado tienen compensación, ayuda telefónica, ayuda de renta, ayuda de transporte, asesores, nómina, salarios, compensaciones, y entonces esa bolsa se va a implanto. Y llega el brazo tan exagerante que no en algunos casos no son 200, llegan a ser 300 mil, porque dependiendo del regidor es el apoyo que le dan. ¿Es por el sapo? Así es. Y hoy, por hoy, pues ahí vemos las votaciones unánimes en actos de ilegalidad. La presentación del nuevo síndico fue un acto de ilegalidad. Pues ahí hay que ver cómo están las compensaciones con los famosos sobres amarillos. Pero bueno, a lo que voy es que todos los recursos deben de ser fiscalizables porque son recursos públicos, no son de un particular. ¿Algo más que nos quieres agregar? Yo pues agradecer a tu medio de comunicación que nos da la oportunidad, tu valente medio de comunicación, porque pues algunos callan. Hoy celebramos que los medios sean parte de esta democracia. Ustedes deben ser los medios que lleguen de información a los ciudadanos y ellos crearse su propio criterio. Y sobre todo, gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos a la gente de Benito Juárez. Muy bien, amigos de Cancún Channel Contrapunto, nos dice Chetumal TV, Leobardo Rojas, líder del PRD en Quintaragua. Yo soy Sergio Masté y nos vemos en la próxima entrevista.